¡Nuevo día! ¡Nueva aventura! A ver, no les voy a mentir, hace mucho frío y el año pasado los llevé a ver más o menos cómo estaba decorada París en tiempos navideños y fuimos a un lugar que se llama Hotel de Ville, al cual ahorita vamos para allá es verdad que el año pasado por temas de COVID no estuvo tan bien decorado como se supone de hecho no sé cómo está este año, por eso vamos lo que sí sé es que aquí enfrente de la Bastilla sí hay decoración este año el año pasado no hubo nada y se ve más o menos como lo que hubo el año pasado en donde los llevé en ese video que pueden checar, así que ahorita vamos a ver que hay acá y ya estoy temblando del frío que hace pues aquí nada más hay un carrusel que es gratuito y cuenta la leyenda que en las mañanas en un cierto horario puedes conocer a Santa Claus Santa Claus ahorita como es antes de navidad pues tiene tiempo para ir tomándose fotos ya mero navidad si anda muy ocupado o sea esto sí ya no tiene tiempo porque tiene que estar entregando regalos en todos lados oigan qué loco miren esta calle está toda decorada si no me equivoco es un centro comercial quien lo decoró, ahí dice pero no veo de lejos sin lentes y los lentes empañan por el cubrebocas y el cubrebocas me lo pongo porque hace frío y porque estamos en plena pandemia ¿no? pero miren qué loco, qué bonito qué bonito bueno pues finalmente toda esta decoración es simplemente por la calle o sea la pone el gobierno no pues ningún centro comercial sin embargo si nos dirigimos hacia el centro comercial todavía pues aquí está el centro comercial vestido de navidad básicamente noel navidad en la cima ahí está el centro comercial y de este lado este edificio es el hotel de ville que es como la alcaldía, la alcaldía básicamente y aquí es donde se pone en el patio cosas navideñas y vamos justo para allá es pasando allá genuinamente les puedo decir que es más o menos la misma decoración que el año pasado solamente que ahorita hay muchísima gente por dos razones, es domingo y la gente en caso la que trabaja pues ya salió a trabajar entonces por eso está atascado de gente y pues ya es de nochecita y es cuando más brilla todo y ahí tenemos el carrusel es exactamente lo mismo del año pasado así que vamos por nuestro vino caliente miren esto se los voy a enseñar de frente qué loco la decoración así se ve o sea el mapping que están haciendo se ve chido hace frío y apenas y apenas es diciembre porque aquí el frío es enero, febrero toma la falta de respeto, el frío que es aquí pues a ver rápido está todo en azul con pues nieve falsa en iluminación y los aros olímpicos porque 2024 es en París y ya están aquí de hecho ya llevan rato aquí puestos ponemos que los quiten para navidad entonces se quedan ahí y listo eso es todo lo que hay pero se ve muy bonito no es nada impactante solamente está bonita la decoración creo que lo más importante si no les son estos son los aros olímpicos o sea a ver la neta hay un friego de gente y hay pequeños escenarios que eso no estaba el año pasado igual por allá en donde te van explicando como una historia más o menos con ardillas y hay mucha mucha gente de hecho hay filas para ir por un vino caliente que te venden literalmente en todos lados pues listo si les gusta la escalada o aventarse una resbaladilla como si estuvieran en la nieve y ya es básicamente todo lo que hay bueno y el carrusel así que eso es todo por ahora mucha gente insisto mucha gente aquí no tanta vamos a comprar algo pues creo que eso es todo lo que les puedo enseñar por ahora no hay más realmente eso es todo que ya es bastante no olviden darle like suscribirse compartir el video seguirme en redes sociales sobre todo suscribirse eso es lo importante y y ya pues vámonos de retache porque es un frío y ya no me dejan subirme a los juegos de niños o sea y 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